¿Qué opinión le merece Raad cuando éramos invencibles dos dueños del mundo este nuevo libro de don Jesús Ángel Rojo? La verdad este libro es muy necesario en nuestra época ahora, hay tantas mentiras y tantas cosas que dicen sobre España. Nosotros como españoles, como patriotas, pues lo que tenemos que es apoyar estudiadores como Jesús Ángel Rojo y felicitarle por este libro a contar la verdad. Yo estuve sentado escuchando a Ángel Rojo y le estuve recordando las palabras de Jesús cuando dijo Jesús a Pilato. Por eso he nacido, por eso he venido, para decir la verdad. Y eso es lo que dijo Jesús Ángel en su libro. Cuenta la verdad, sin rodeo, sin tabú y sin ningún miedo. Y eso es lo que hay que hacer frente a la gente, el que quiere falsificar la historia de España y todo lo que cuenta de España. ¿Qué le puede decir a la gente para que adquiera este libro? ¿Cuál es su opinión de por qué deben hacerlo? Pues este libro es muy interesante y muy importante, como he dicho en nuestra época ahora, que hay muchas falsidades y muchas historias falsas y sobre todo lo que cuentan sobre la historia, la memoria histórica y de todo eso. Pues este libro cuenta la verdad, lo que es la historia de España de verdad. Recomiendo el libro. Yo he leído y la verdad que es muy ameno y se lee fácilmente y se entiende muy bien.